¿Sabías que la Armada de Chile ha forjado una relación histórica con Francia, que ha transformado completamente sus capacidades militares? Desde la construcción de submarinos avanzados hasta la presencia conjunta en la Antártida, esta alianza ha sido clave para posicionar a Chile como un líder en defensa y estrategia naval en América Latina. Pero ¿cómo ha sido esta evolución y qué proyectos secretos podrían venir en el futuro? Acompáñame descubrir todos los detalles sobre la colaboración franco-chilena y su impacto en la seguridad marítima global. No te lo pierdas. La relación entre Chile y Francia se remonta a más de un siglo, cuando Chile comenzó a mirar hacia Francia para modelar sus fuerzas armadas. Desde el siglo XIX, las doctrinas y estrategias francesas fueron adoptadas para organizar las primeras generaciones de oficiales chilenos, quienes fueron entrenados en las academias militares de Francia. Este modelo no solo incluyó la formación de personal, sino también la adopción de estructuras organizativas y tácticas que marcaron la historia de la Armada chilena. A lo largo del siglo XX, la relación se fortaleció y la cooperación en defensa se amplió. Francia no solo compartió su conocimiento en formación y táctica, sino que también proporcionó equipos avanzados para la modernización de las fuerzas armadas de Chile. Un ejemplo destacado es la adquisición de los submarinos Scorpene, que dotaron a la Armada chilena de una capacidad naval moderna y sofisticada. Estos submarinos son conocidos por su tecnología avanzada, su capacidad de operar en aguas profundas con gran sigilo y por ser una parte crucial de la defensa de Chile en el Pacífico Sur. El siglo XXI trajo consigo nuevas colaboraciones, especialmente en el ámbito de la Antártida. Chile, con su creciente interés por la investigación y presencia en el continente blanco, encontró en Francia un aliado perfecto. El proyecto del rompehielos Almirante Biel, diseñado para operar en condiciones extremas, refleja la importancia de esta colaboración. Francia, con su vasta experiencia en la región polar, contribuyó a esta misión de proyección científica y estratégica. La cooperación no se limitó a la adquisición de equipos militares. Francia también apoyó a Chile en la transferencia de tecnología en áreas como radar y misiles, tecnologías de vanguardia que han fortalecido las capacidades de defensa de Chile. Además, ambos países realizan ejercicios conjuntos de gran relevancia, los cuales permiten mejorar la interoperabilidad de sus fuerzas y coordinar respuestas rápidas ante posibles amenazas en el mar. Transferencia de tecnología y modernización. Francia ha jugado un papel crucial en la transferencia de tecnología a Chile, especialmente en el ámbito de defensa. Esta transferencia no solo se refiere a los sistemas de armas y los buques, sino también a la modernización de la infraestructura de defensa, como los sistemas de radar y de misiles. Chile, ha implementado sistemas de radar de última generación de la compañía Thales, lo que ha permitido mejorar la vigilancia marítima y aérea a lo largo de sus vastas costas. Además, en el ámbito de la inteligencia y la ciberseguridad, Francia ha colaborado estrechamente con Chile, ayudando a fortalecer las capacidades del país para enfrentar los desafíos de un mundo digitalizado y cada vez más interconectado. Investigación y ciencia. La colaboración entre Chile y Francia también se extiende a la investigación científica, particularmente en áreas clave como la exploración de la Antártida y la investigación del cambio climático. Ambos países están comprometidos con la investigación en la región polar, donde la cooperación científica es crucial tanto para la preservación del medio ambiente como para el desarrollo de proyectos sostenibles en uno de los lugares más inhóspitos del planeta. Chile, gracias a la colaboración francesa, ha mantenido una presencia constante en la Antártida, lo que le ha permitido participar en investigaciones científicas vitales para entender los efectos del cambio climático en el continente. Francia, con su vasta experiencia en la región polar, ha sido un socio estratégico en estos esfuerzos. Relaciones culturales y educativas. La relación también tiene una dimensión cultural y educativa significativa. Francia ha sido un destino importante para estudiantes y oficiales chilenos, quienes han recibido formación en las prestigiosas academias militares francesas. Esta formación ha sido esencial para mantener la profesionalización de la Armada chilena. Además, la lengua y la cultura francesa siguen siendo influyentes en Chile, donde instituciones como el Instituto Francés y el Liceo Francés fomentan el intercambio cultural y educativo entre ambos países. Esto ha permitido fortalecer los lazos históricos y culturales que unen a las dos naciones. Futuras colaboraciones. La cooperación entre Francia y Chile sigue evolucionando. En el futuro, se espera que ambos países continúen trabajando juntos en nuevas áreas de colaboración tecnológica, particularmente en el desarrollo de drones, sistemas autónomos de vigilancia y nuevas plataformas de defensa. También se prevé que las futuras investigaciones conjuntas en la Antártida sigan siendo una prioridad, así como el fortalecimiento de los lazos en seguridad cibernética y defensa marítima. Importancia estratégica. La relación franco-chilena no solo es vital para ambos países, sino que también tiene implicaciones geopolíticas más amplias. Francia, como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU y un actor clave en la Unión Europea, juega un papel importante en las iniciativas internacionales en las que Chile tiene un interés estratégico. La modernización de la Armada chilena, apoyada por Francia, refuerza la estabilidad en el Pacífico Sur y en las regiones polares, áreas clave para la seguridad global. Si te gustó este video y quieres conocer más sobre las alianzas internacionales de Chile y su proyección en el mundo, no olvides darle like, suscribirte al canal de Makuru3 y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros futuros contenidos. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!